¿Qué es Grenergy? Grenergy buscaba crear impacto en la comunidad a través de la contratación local. Cruz Roja organizó cursos de formación adaptados a sus necesidades para favorecer esa contratación local. Trabajar aquí lo que más valoro es poder seguir aprendiendo, tanto en tema de montaje, tema de mantenimiento, en todo. Cada vez sigues aprendiendo más cosas. Nuestro objetivo es crear impacto social en el entorno de los proyectos apostando por empleo local. Grenergy, junto con su aportación económica, también ha pretendido la integración social en el municipio y lo ha patronizado o lo ha exteriorizado a través de una importante obra social. Consiste principalmente en la dotación o renovación del alumbrado público exterior, tanto en el municipio de Altarejos como en la Pedanía Pobredador. Todo ello con el fin de incorporar las últimas técnicas al respecto tendentes al agosto de energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!